no es que no es eso es la tela como que es caca de niños mira mira el otro ay guácala ay no y eso también te lo comes no es a la gemella no la botada no sé si te la tragaba te van a hacer un palito al día siguiente te sale y es como que estás comiendo perfecto pero con poquita carne es que yo siento que así cuando vos salís así como en el monte va yo siento que si sobrevivís porque hay tantas frutas tal vez a ver de las ajá exactos y saber más y no hasta ganas pues conmigo era la garza la garza cualquier cosa sabía que esto es el palo mire gorda a precios el de espina ahí hay más miras de esos como si de esos son 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 parece que hay una espina y todo otro ya soltado de esos tiene espina en canal si y eso produce eso produce es la semilla no había que daba fruto quiero probar quiero probar quiero probar creo que bien rico bien dulce no bueno como es así de comer pero botas la semilla en este tiempo todos están dando antes había antes había este lo bueno es que es rico que se para así que raro no había primera vez que pruebo esto pero el canal también no todo porque hay un canal blanco que nos da y el canal negro que es este y ahí el canal blanco no da ese es una sola vara y nunca lo vas a ver que he hecho está rico está bueno nunca he probado y ahora ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por qué? ¿por qué? yo le digo que ¿qué? ¿dónde pasa la gente todos los días? por la vereda para no ir en camino por la vereda dale papi por la vereda no te dio pasmo ya te dio pasmo no es que mordí ese gusanito y era chupar pero era chupado no era masticado si es cierto algunos que sí ahí dicen que sí esto ya está reseca porque ya está en avión y aquí quién sabe aquí veamos la brújula tomamos el camino número uno o el camino número dos si nos vamos para la lógica aquí recto no espérense la punta del mando no te falla va para allá para allá para allá ¿qué te dije? le he dicho vámonos para acá yo digo que recto yo digo que recto mejor sí porque desde que salimos de la sede cabrón dijo siempre caminemos en línea recta y tenemos que caminar en línea recta no le hemos curviado no le hemos curviado no le hemos curviado la pez no sigamos recto sí sigamos recto ahorita no le hemos curviado ¿quién llevó frío? estamos recto entonces porque ahorita vamos bien vamos buscando ¿cuál es la misión? la le va perdida la le va perdida ¿qué va haciendo? le va a ganar el chilo del bosque andamos perdidas ya ves gorda se te cumplió tus años de ver la culebra aquella yo de avilardilla loca es que como es la vida va ¿de qué ves? de que se cumple lo que uno ve en los sueños pues ¿y por qué? porque yo vi la culebra y allá nos había sido una culebra más ajá por eso uy qué chido escucha ojalá ojalá que soñáramos mira ojalá que soñáramos con tener bastante ve pues ay ve a él mismo le cayó la vara toda por juzgar un panalito y a él mismo le cayó la vara chistoso mira un coyote gorda ¿a dónde? un coyote mucha ¿por qué? no encuentro salida yo tampoco ya me cansé de caminar mucho y ya no encuentro salida yo veo otro suelo de mango por allá no perdido yo no déle no déle gracias gracias ah buena onda con chúber le empezaron a comer de estos boladitos aquí hay otra aquí ven no hombre pero la casa está en un lado aquí ven gente no chúber de juguete nos anda agarrando no le creo es dichoso ni modo ni modo démosle nosotros vamos siguiendo a chúber ahí chúber va a ser el responsable si chúber nos pierde ahí es responsable de chúber de los dos chúber de los dos chúber un hermano están conectados es cierto uno dijo para allá es cierto entre más vamos caminando más nos vamos a acercar un tratamiento un tratamiento como eso te saca rápido los puntos negros ah es cierto los puntos negros te quito eso también las que quita eso son las 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 espinas discanal te quitan no pero que te metas todas las 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 mira un montón de jocotes no son de iguana préstame un día papi qué pasó 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 luchitos luchito bonito pasen 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 Soy yo, estamos volviendo a subir lo que ya bajamos Yo siento que si Hola Gindo, espérenme ¿Y aquí para donde vamos? Yo no sé, yo siento que vamos bajando y después subiendo Qué pedo llevan, bicho Subar 2.0 Ay, no es por nada, pero siento que todavía traigo los espinos ¿Pasa? Yo creo que con el puyón Ajá, el puyóncito Cama, ¿qué pasó? Moise, ve Ay, Dios Íbamos en línea recta, cama ¿Aquí era? Ay, Dios Sí, cabal Tenía que hacer eso en uno Sí, démosle Sí Sí, a ver quién fue, va Más que lo veníamos siguiendo Al mismo lado Solo venimos a meternos a la montaña Solo que me pasaron una gran salsa en la cara, vine ¿En el ojo? En el ojo Al mismo gallo Ajá ¿En serio? Sí Yo les dije ¿Tú vas a andar hacia el otro día? Yo dije No, al dentro de la montaña no hemos grabado Dije, entonces vámonos para allá No, a la montaña hemos andado Pues sí Aquí hemos dado la misma vuelta Pero estaba bien bonita la montaña Ahí estaba Hacemos al falso porque entramos y decimos Esto me parece un déjà vu Besita O miren la vista que los traje Oigan Yo por eso Por eso Mami, pero si no hubiéramos salido de aquí Es mentira Mami, que veníamos por la calle Don Pé, como le duele Digamos, tal vez caminar entre raíz La moroba, la moroba le duele ¿Hora así? Desde allá En la casa no íbamos por aquí a trabajar Mira, ahí poníamos a ir Aquí también En la mañana que pasaba Allá íbamos coyotes ¿Coyotes? ¿Cómo a qué hora? ¿Cómo a las cinco? Como a las cinco y media Esa hora pasábamos ¿Estaba más oscuro todavía? Sí, aquí está oscurito Por la montaña y todo Veíamos correr ahí Por allá los potreros Yo guardo Nadie 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 Nadie, papi Ahorita creo que nadie Qué bonita Qué chivo Y esa bandera ¿Será que llegamos a América? Ah Sinceramente yo los quería traer Y esa bandera Ya está pasando Bienvenido a El Salvador No, está vacío ¿Qué no es para la Miss Universo? Qué chivo se ve Es que es aquí, cabal No sé, pero está bonito Mi futuro Era hotter Era como que es turístico Allá, a la luz Como que por fin llegaste a la meta Algo así Ajá Estás bajando de peso Para cómo pagar O sea, es como punto estrategia Sí, sí, teníamos que nada Ah, punto estrategia Estrategia ¿Qué pasó, Chirito? La cosa es que yo vengo de China Conquistada de El Salvador Vengo yo, yo me siento muy orgulloso Conquistada de Jocelyn Conquistada de Jocelyn Porque se ha hecho En la Jocelyn Allá anda viendo No sé qué es aquí, pero está bonito Sí, está chivo, está bien limpiecito Está limpiecito Quizás algo hacen aquí Es cierto Hay baños No sé Imagino que algo van a hacer Ajá Y si grabás Mési Y si grabás en estos baños Ahí está la Jocelyn Ah, ahí está No, la Jocelyn No, la Jocelyn No, allá No hay chambres, mira Ay, pero qué bonita vista No, es que te parece Imagínate ahí enfrente Hollywood Es que mira, Mési Sí, Hollywood Sí, sí Cabal, cuando vayamos a Jocelyn Estamos en Los Ángeles Como dicen, no es París No es Miami No es La Vega Pero es El Salvador Qué bonita vista Me gusta Sí, está bonito Sí, está bonito ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No se acuerdan cuando nos paramos a un lado? ¿Y desde esa vez? Y desde esa vez Ya nos volvimos a conocer a los dinosaurios Y ese es un hueso ¿No sientes un puñe de vispita? ¿No sientes un puñe de vispita? ¿Las traes, pues? ¿De dónde las traes? A vos te sigues Yo soy el salado Ya vim No, 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 no tengo nada Este hilo anda Y me huelen los sobates Yo me eché los sobates Porque me va a afectar mucho la vista Una coyotilla Una coyotilla Una loba Nos parece coyotilla Como que la están robando Dicen que si la escuchan cerca ¿Por qué lejos anda? Dicen que si la escuchan lejos ¿Por qué cerca anda? Esa es como que la lloro ¿Oí, pues? A ver si ya le he notado Ay Mis hijos La avispa Mira Medio su portada cana con Ay, mis hijos Con audífonos dijo chugas No soy avispa Sí, no, la verdad ¿Y qué son? Ah Y ahora que vas a andar aquí, pero hoy no te vas a caer el audífono en las orejas, ya lo andas, pero como no creía Chubar, va, ustedes pasando, ustedes han dado cuenta de algo, es cierto, viento, dale, entre más pasamos menos, vamos a ver, estamos quedando, es cierto, pasen niños, pasen niños, pasen, 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 ellos andan guerreando igual, si, ellos andan guerreando, nadie le ha dado agua, a Loki lo hubiera traído, a quien, al perrito mío, no sería mala idea,